Primero el alto Marca agenda en un tema que por demás tendríamos que mencionar y lamentar muy de veras desde las más profundidades del sentimiento de un ser humano es la muerte de personas y en este caso particular lo ocurrido el fin de semana allá en el sector de Sur y Ungas es ciertamente para lamentar la muerte de un ser humano personas heridas que están siendo atendidas en los socobres en la ciudad de La Paz pero a personas que mueren sin remedio alguno sin la posibilidad de decir bueno ¿Va a haber una intervención quirúrgica? ¿O hay la posibilidad de que aún esté con vida? No Es más, se dice de forma extraoficial que este ciudadano, Mario, habría fallecido a través de un disparo de proyectil de un disparo de arma de fuego y luego fue rematado, se dice con armas blancas, con armas punzoportantes Entonces acá viene, de ser un arma de fuego ¿De dónde vino ese disparo? ¿Qué tipo de arma fue? ¿Por qué remataron a este ciudadano yungueño con armas blancas? Es más, pesar y consternación en la familia cocalera pesar y consternación en el pueblo boliviano cuando se habla de personas fallecidas Es más, el pasado viernes en la madrugada la intervención policial a las oficinas de ADECOP es decir, llaman poderosamente la atención ¿Está pasando algo que está fuera de los temas normales que debió pasar? ¿Está sucediendo de que en el sector cocalero hay dificultades del control desde la óptica del gobierno? ¿Es que el gobierno ha dejado avanzar algo? ¿Es que el gobierno no los escucha a este sector? ¿Es que por tanto tenemos que hacer de la experiencia de tener muertos, sepultarlos dejando huérfanos? Es decir, aquello no es posible entender cuando hay precisamente temas que deben ser atendidos por el Supremo Gobierno temas que deben ser relacionados precisamente con el que hacer dentro de las soluciones que debe tener cada uno de los sectores de nuestro país porque no es posible no es posible de continuar con más muertos en el gobierno que percibe don Evo Morales no es posible decir que bueno, estamos en el sistema democrático con muertos también estuvimos en un sistema democrático en el año 2003 es decir también tenemos que soportar este tipo de hechos ya sea en dictaduras ya sea en épocas democráticas el sufrimiento es para todos los bolivianos fundamentalmente para la familia de los quienes han soportado precisamente este tipo de acontecimientos nefastos por cierto para la sociedad boliviana y para la historia de nuestro país parecía decir que encontramos los unos que acusan los otros que también acusan los otros que vierten informaciones de una u otra forma nosotros también lo hacen de esa misma manera al final de cuentas acá el gobierno tiene la responsabilidad de atender a estos sectores de la forma más ecuánima posible para eso está el debate para eso está el diálogo es decir encontrar puntos de coincidencia si hay una capacidad suficiente del debate por supuesto que habrá la capacidad suficiente de encontrar puntos de coincidencia con los diferentes sectores de nuestro país esto es lo que realmente nos preocupa y tiene que preocupar al pueblo boliviano y tiene que preocupar a la democracia de nuestro país de allá que precisamente hoy mencionamos y preparamos para qué para que autoridades fundamentalmente autoridades entren en esto que llamamos conciencia de administrar de gobernar y de escuchar al pueblo y en algún momento escuchábamos mencionar escucharé o gobernaré escuchando al pueblo se cumple estaremos en ese trabajo seguiremos en este trabajo mencionaremos este trabajo imágenes que por cierto hacen de que tengamos un pesar profundo cuando no encontramos puntos de coincidencia en el qué hacer de la cosa del Estado boliviano lamentable lo tenemos que mencionar lo tenemos que decir acá en Primero al Alto por Pasadísima de Televisión ojalá que estas experiencias que sopesamos estos llantos que vemos estas preocupaciones que vemos estos lutos que vemos pueda llamar de forma profunda a un diálogo abierto y encontrar precisamente puntos de coincidencia que permita una pacífica convivencia para todos los bolivianos esto es algo que debe ser importante ojalá que en las próximas horas podamos tener precisamente esta forma de gobernarnos entre nosotros gobernados y gobernantes encontrar puntos de coincidencia ojalá que se lo haga y ojalá que fuese la última vez de tener este tipo de lutos de penas de llanto en nuestro país primero el alto lojalá que se le diera lojalá que se le diera y no en nuestro país todo